Queridos hermanos, desde la comunidad de estudios Lilium, les compartimos que hemos comenzado la última parte del Catecismo Romano del Concilio de Trento, dedicado este año a la oración y sobre todo al Padre Nuestro. Súmense al curso porque sigue abierta la inscripción. Escríbanos a regina.martirum20.com. Verán la riqueza inmensa de este Catecismo Romano del Concilio de Trento, imprescindible, queridos hermanos, para recuperar la fe íntegra que nos fue escamoteada a partir del Concilio Vaticano II. Y inscríbanse, los esperamos a todos. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.